Buenos días, pueblo de Nicaragua, buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Estamos informando los acontecimientos sucedidos a partir del lunes 3 al 9 de febrero del año 2020, en la cual en 141 municipios del país, 92%, no se reportan accidentes de tránsito donde hayan ocurrido fallecidos. En el año 2020 ocurrieron 595 accidentes de tránsito, resultaron 13 personas fallecidas y 44 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, 2020, se disminuyó en 3 personas lesionadas, 193 colisiones y quedamos en igual cantidad de personas fallecidas, de acuerdo a lo informado la semana anterior. En cuanto a las víctimas, murieron 9 conductores, 4 pasajeros. Las causas que siguen estableciendo 7 en estado de embriaguez, 2 giros indebidos. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 4.267 conductores del transporte particular, público y escolar. 1.241 puntos de regulación del tránsito en la zona urbana y rural, donde se está desarrollando planes de seguridad vial en carretera y vías urbanas, regulación del tránsito en actividades deportivas, fiestas patronales y destinos turísticos. Y en todo el país se realizaron inspecciones técnicas mecánicas a unidades del transporte público en terminales de buses en compañía con los hermanos del MTI. Se atendieron 23.471 solicitudes de servicio a los y las ciudadanas que nos solicitan diferentes servicios en cuanto a certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. La Policía Nacional siempre recomendando a todos los usuarios del transporte colectivo, selectivo, particular y muy especialmente a los conductores de moto a no conducir en embriaguez, que es una de las causas que está afectando a las familias nicaragüenses y donde nosotros estamos teniendo las terribles noticias de estar informándolas siempre en cuanto a que se pueden evitar los accidentes. Hay que respetar los límites de velocidad, las señales del tránsito, para evitar y reducir los accidentes por estas causales. Peatones antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de las vías. Cuando nos desabordemos los vehículos de los buses que bajemos y pasamos a ser peatones, nunca nos crucemos por delante ni por detrás de las unidades que nosotros estamos desabordando. Hay que esperar que continúen la marcha para poder tener visibilidad y no ser atropellados. Conductores y acompañantes de motocicletas, siempre recuerden usar el casco de protección y recuerden no conducir en estado de embriaguez. Siete personas tuvimos fallecidas por esta causa y el llamado a reflexionar a todos estos conductores a que no cometamos esa gran violación a la ley del tránsito de conducirnos en esas maneras violentas en las vías públicas. Protejamos las vidas de nuestros niños, niñas, adultos mayores antes de cruzar la calle. Tómalos de la mano y evita que caminen solos sobre las vías. La Policía Nacional recuerda a todos los conductores, a todos los peatones, a todos los pasajeros a tener cortesía, responsabilidad, a amar la vida y a protegernos todos. Darnos esa seguridad que necesitamos dárnosla para no conseguir en estos accidentes tan lamentables donde resultan las personas fallecidas. Recordemos que se aproxima el Día de la Amistad y el Amor y hagamos esa celebración con júbilo, con el mismo nombre a como lo esperamos que estemos en esta semana. Muchas gracias.